Hola, ¿qué tal? Laura, Joaquín, un gusto saludarlos. Bueno, gracias por atendernos, Gerardo. El llamado tiene que ver con motivo de que has asumido recientemente la presidencia, ¿no?, de la Cámara Joven de San Rafael en un año bastante particular, ¿no? Digo, bueno, no hace falta que profundicemos mucho. Movidos, sí. Bueno, la verdad que, bueno, acompañando un proceso lógico que se da siempre en la Cámara de Comercio, que es la renovación de autoridades dentro de las específicas, pero, bueno, sí, nos tocó un contexto bastante particular y, bueno, con muchos desafíos por delante. Bueno, ¿cuándo fue esto, antes que nada? ¿En qué fecha? Mira, nosotros formalizamos las elecciones, digamos, por decir así, porque lo que hicimos fue un proceso de presentación de propuestas de trabajo y en base a ese proceso, bueno, nos alineamos un poco al cambio de autoridades de la Cámara de Comercio y dentro de Cámara Joven hicimos un proceso eleccionario a razón del 25 de junio, una cosa así, fines de junio, pues. Sí. Bien. Así que, bueno, alineados a la nueva presidencia también de la Cámara de Comercio es que nos ponemos en campaña para trabajar con una nueva propuesta. Pero vos asumiste posterior a esa fecha o no, o ahí, el 25 de junio. Y ahí nosotros hicimos, digamos, más o menos un proceso, pero bueno, el cambio de autoridades se llevó a cabo cercano a los primeros 10 días del mes de julio. Claro, claro, está bien. Bueno, y en la Cámara... Estamos arrancando. En la Cámara Joven, ¿quién estaba antes, que no recuerdo? Rodrigo Tortosa. Rodrigo Tortosa. Es el paspresidente y, bueno, y hoy quien es el presidente de Cámara de Comercio también fue el primer presidente de Cámara Joven, así que... O sea que el próximo presidente de la Cámara de Comercio es Gerardo Garino, entonces. Es mucho decir eso, es un compromiso muy grande eso. Bien. Por lo pronto hay que aprovechar a la gente que está y creo que quien nos lidera hoy es una cabeza excelente, así que es acompañar en cuanto a lo que hagamos. Bien. Gerardo, bueno, importante compromiso el tuyo, acompañando en la Cámara Joven de San Rafael, ¿y cuál es tu propuesta de trabajo desde el momento en que asumiste? Bueno, mira, Laura, puntualmente nosotros armamos un equipo de trabajo, no es solo una presidencia hoy. Hay una comisión directiva que se renovó en su totalidad, nos acompañan en la vicepresidencia, Radul Idañez, Juan Pablo Ríos está en la secretaría, Nicolás Falótico y Marcos Catafucci están en tesorería y protesorería, pero, digamos, basándonos en ese equipo de trabajo, también formulamos una propuesta para todo el plantel de Cámara Joven, que hoy más o menos somos unos 23 asociados, y que va a consistir en articular mesas de trabajo para trabajar con el resto de las específicas. Yo siempre quiero aclarar que Cámara Joven tiene la particularidad de congregar a todos los rubros prácticamente de la Cámara de Comercio, a todas las específicas. Nosotros tenemos asociados que están ligados al turismo, al comercio, hay profesionales, a la industria, y la idea es que podamos articular con las problemáticas o con las propuestas o con los proyectos del resto de las específicas a través de mesas de trabajo que se integren. Así que, bueno, la propuesta fundamental es esa, la conformación de mesas de trabajo específicas, de desarrollo regional y tecnología, de comercio, turismo y astronomía, por ejemplo, de ganadería, industria y agropecuaria, y de esa forma, y no me quiero olvidar de formación, que bueno, de esa forma vamos a ir articulando con el resto de las específicas de la Cámara de Comercio, también un poco para acercar a ese proceso natural de sucesión o de incorporación de los asociados a las distintas áreas de la Cámara de Comercio. Rodrigo, a ver, recuerdo de haber hablado con Rodrigo Tortosa, el presidente anterior que hacíamos mención, sobre lo difícil que es, en los últimos años, hacer que el joven emprenda, ¿no?, que se anime a emprender. Sí. Me imagino que en este 2020, en el contexto de lo que está pasando, se multiplica eso que mencionaba recién por bien, ¿no? Sí, mira, Joaquín, en realidad yo tengo una visión un tanto diferente respecto de la imposibilidad dada por el contexto macroeconómico. En este caso venimos de un contexto macroeconómico complicado y a eso se le suma todo el impacto que tiene el tema sanitario. Pero me gusta más apostar porque los momentos así difíciles en términos de economía presentan también un sinfín de oportunidades. Y lo que yo he encontrado desde que, está bien, yo vengo trabajando hace mucho en la Cámara Joven, pero desde que asumimos en la comisión directiva, es que hay muchas personas, y cuando digo personas no me quiero referir solamente a jóvenes, sino a ideas jóvenes y proyectos jóvenes también, que han decidido acercarse y que buscan un empuje. Es decir, hay mucha gente que está tratando de aprovechar o encontrar oportunidades en este contexto difícil. Y me parece que está bueno entender que Cámara Joven es un escaloncito que te puede ayudar a encontrarle solución a los problemas que te podés encontrar cuando emprendes solo, cuando tenés un negocio en marcha y por ahí necesitas que te apoyen con políticas, con pedidos al gobierno y demás. Y creo que, bueno, una entidad gremiana empresaria como la Cámara de Comercio es el lugar. Así que, yo más que un contexto complicado, más allá de que es la realidad, ¿no?, que nos toca atravesar, creo que en Argentina estamos bastante acostumbrados a vivir en épocas de crisis, ¿no? Y, como siempre dice un amigo mío, este dicho que se extiende no solo en Argentina, sino en algunos otros países, es que lo atamos con alambre. Creo que estamos bastante habituados a atar las cosas con alambre y en base a eso encontrar soluciones. Así que, creo que este contexto, si bien es difícil, también es un momento de grandes oportunidades. Bien, es todo un mensaje, ¿no? Estamos con, recordemos, Gerardo Garino, nuevo presidente de la Cámara Joven de San Rafael. Es todo un mensaje el que estás diciendo, porque está bien, lo planteás totalmente distinto a lo que yo te decía en la introducción de la pregunta y, obviamente, que es más que valio y está bueno lo que haces mención, porque por ahí, y va la pregunta también por consiguiente, ¿te considerás entonces que en muchas ocasiones los jóvenes, en realidad todo el mundo, yo digo los jóvenes porque estamos hablando de Cámara Joven, pero digo, ¿terminan siempre agarrando una excusa, como puede ser en este caso la pandemia o lo que sea, para no animarse y terminar de emprender algo? ¿Eso puede llegar a ser un motivo quizás también? Tal cual, mira, yo creo que también hay una cuestión que da el sentido de pertenencia a una institución como la Cámara de Comercio, ¿no? Yo hago referencia a la Cámara de Comercio porque, bueno, Cámara Joven es una específica más de la Cámara de Comercio. Y es que por ahí la gente que tiene un poquito tendencia a trabajar con el miedo, pero a hacerle frente, ¿no? Termina de consolidar sus ideas, y cuando digo esto, hablo siempre pensando en los negocios, en los desafíos que se presentan ante un negocio, a través de las redes colaborativas. Las Cámaras Empresariales, unidas a las distintas instituciones que apuntalan, como la CAME, como la Federación Económica de Mendoza, como la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, creo que son un lugar donde vos te debes apuntalar a través del tejido de redes, de contacto y de apoyo que podés generar. Nosotros hemos empezado a detectar un montón de oportunidades que nos van a dar puntapié para un montón de proyectos en lo que resta de este año y en lo sucesivo del año siguiente, justamente para apoyar a este espíritu de emprendedor, para desarrollar a nuevos empresarios en San Rafael, y para colaborar en las políticas que apuntalen a los empresarios y a las empresas que ya existen en nuestro medio. Bien. ¿Cómo están trabajando ahora, me imagino que a través de la virtualidad, no? Por supuesto. Mira, la verdad que, bueno, las relaciones interpersonales son irreemplazables, la verdad. Pero este contexto de virtualidad, como te decía recién, también ha abierto un abanico de posibilidades, porque, bueno, nosotros puntualmente desde la Cámara Joven, por ejemplo, tenemos a una persona que está trabajando hoy por hoy en un convenio con Cámaras Jóvenes de Japón. Ponerte a pensar que en un contexto como el que estamos atravesando, donde no se puede viajar, donde el tema económico y cambiario no te permiten hacer frente a, digamos, un intercambio en forma presencial, la virtualidad es un golazo. Así que, bueno, todas las actividades que estamos llevando a cabo, incluso desde lo que es formación, desde la escuela nuestra de negocios y demás, se ha desarrollado con completa normalidad, y creo que nos ha exigido adaptarnos a algo que nos deberíamos haber adaptado hace mucho, que es este tema de poder trabajar, de hacer teletrabajo, ¿no? Bien, bien. ¿Por qué considerás que antes se tenía que trabajar con esa modalidad? Mirá, yo puntualmente te puedo dar una referencia desde mi labor como profesional. Yo soy docente en la universidad, y si bien nosotros en la universidad contábamos con todas las herramientas para el desarrollo de clases virtuales, por ejemplo, no se aprovechaban, yo creo que ni al 50%, ese tipo de herramientas. Hoy, la verdad que, digamos, visto a través del número de alumnos con el que he cursado virtualmente, un mayor rendimiento, una mayor dedicación, una mayor interacción, que a veces en la presencialidad, si bien la presencialidad te da otros toques, ¿no?, de las relaciones interpersonales, pero no lo he logrado. Entonces, yo creo que si esto lo hago extensivo, a todas las actividades que tengan que ver con las empresas, bueno, hoy creo que la virtualidad la debemos tomar como una ventaja y aprender de ella. Porque en otros tiempos quizás no lo hemos aprovechado en un 100%. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Gerardo Garino, nuevo presidente de la Cámara Joven de San Rafael, y la verdad que sorprendida por lo que acabas de decir, porque creo que sos el primero que dice que funciona, hacer este tipo de reuniones virtualmente y no presencialmente, porque no te daban resultado en este caso. Sí, mirá, creo que también tiene que ver con el aval que se logra y por el tipo de reuniones que se desean hacer. Nosotros, por ejemplo, la elección de autoridades de Cámara de Comercio y Cámara Joven se dieron todas por vía virtual a través de una asamblea que quedó registrada, que acompaña un acta constitutivo. Entonces, la verdad es que no le encontramos impedimento alguno a trabajar y creo que lo que se ha logrado, inclusive utilizando este tipo de herramientas, a veces es la celeridad en las reuniones y la objetividad dentro de los órdenes del día, por ejemplo, lo que tiene que ver con desarrollos de reuniones dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, creo que los resultados son más rápidos, más efectivos. Sí, a lo que haces referencia, por lo que decías, esto de la virtualidad, que en algunos casos te ha dado más resultado, por ahí decís que hay gente que por vergüenza en las actividades presenciales no pregunta y se termina quedando inclusive con dudas y no crece por vergüenza, por ejemplo. Tal cual, bueno, un poco creo que también está esa cara, ¿no? Que la virtualidad un poco nos permite enmascararnos por ahí detrás de una pantalla y es más fácil quizás hacer preguntas, animarse un poquitito más. Creo que también por eso las reuniones de tipo colaborativo o de, digamos, de eventos que se han dado para propiciar emprendimientos, para propiciar formaciones, han tenido mucho más éxito. Creo que también va un poquito por ahí, ¿no? por el animarse. Bien. Totalmente. Totalmente. Bueno. Gerardo, bueno, y ahora, entonces, digo, en los próximos días, ¿cómo continúan? ¿Cómo es el formato actual con el que están trabajando? Ya sé que virtual, digo, pero si alguien está escuchando y es un momento justo lo que vos decías ahora quizás para animarse, emprender, hacer algo nuevo, innovar, ¿cómo puede participar hoy por hoy en algunas de las charlas virtuales que ustedes dan? Bueno, mira, puntualmente nosotros ahora lo que estamos haciendo es continuar con la incorporación siempre de miembros a la Cámara. Se está dando en forma virtual. Justamente hoy una persona de Mendoza que se está radicando acá en San Rafael por cuestiones laborales nos envió una solicitud virtual para incorporarse como nuevo miembro. Así que lo que nosotros hacemos es dar una elección al miembro en función del tipo de rubro al que pertenezca e incorporarlo a una mesa de trabajo y sobre esa mesa de trabajo bueno, se plantearán propuestas, problemas y demás cuestiones que tengan que ver con lo específico de cada rubro y bueno, nosotros seguimos trabajando en función de una disposición de asambleas, por ahí se dan algunas asambleas extraordinarias en caso de que haya temas importantes a tratar pero si no, al menos una reunión al mes hacemos obligatoria abierta, digamos, a todos los miembros de nuestra específica y permanentemente estamos en contacto con distintas mesas de trabajo que son las que están trabajando semanalmente. ¿Pero cómo los ubican, Gerardo? ¿A través de las redes sociales? ¿Personalmente? ¿Cómo es? ¿Un mensaje? joven, así que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o a través de las redes de la Cámara de Comercio también telefónicamente acercándose, la Cámara de Comercio está, si bien estamos con actividad restringida en cuanto a reuniones, sigue funcionando con normalidad en su parte operativa, digamos, de gerencia y secretaría, así que cualquier interesado puede arrimarse por las instalaciones de Avenida Libertador 78 y recibir toda la información pertinente. Bien, ¿algún requisito? Te lo consulto porque seguramente hay gente escuchando, luego va a ver esta nota a través de las redes sociales, de Dial Radio TV y existe esa duda, tal vez, y necesitan saber si piden algún requisito para acercarse, para sumarse y formar parte de la Cámara Joven. Mira, en algún momento creo que el principal requisito eran las ganas de trabajar, que esas son totalmente necesarias porque me parece que quien se suma a una Cámara de Comercio es justamente para poner un granito de arena que le va a ayudar a salir adelante en su negocio o en sus emprendimientos pero también que va a sumar al resto de los participantes, ¿no? Porque creo que la unión hace la fuerza, como dice ese dicho. Y puntualmente, bueno, lo que buscamos hoy en día es en lo posible personas que tengan un negocio y que quieran hacerlo crecer. Perfecto. Sobre todo considerarse con una visión de empresario, ¿no? porque me parece que el impacto que queremos generar es una mejora a largo plazo en la matriz productiva de San Rafael. Y, bueno, hoy en día también estamos planificando acercarnos un poco más a los grupos de menor edad o más jóvenes de los colegios, de los distintos colegios profesionales, porque entendemos también que muchas veces cuando hablamos de empresas o negocios lo limitamos y a veces se acercan a muchas formaciones que damos profesionales independientes que también hacen de su profesión un negocio, ¿no? Entonces, también invitamos dentro de nuestra comunidad a aquellos profesionales que quieran darle un puntapié y llevarlo un poquitito, unos niveles más arriba a su profesión. Bien, perfecto. Bueno, Gerardo, gracias por el contacto con Diel Radio TV, con Radio Rivadavia de San Rafael también. Te mandamos un abrazo y suerte, ¿no? Ahora en esta etapa que se te viene, si bien has estado ya involucrado, ¿no? En el medio, de hecho, mencionaste la escuela de negocios que hemos estado hablando y que tiene que ver con Cámaras Jóvenes, es una de las iniciativas. A propósito, aprovecho a consultarte eso, ¿hay alguna novedad con la escuela de negocios este año? Bueno... Bien. Hay algunas novedades que tienen que ver con lo interno y el funcionamiento porque, bueno, con todo este tema de las elecciones hubo una movida y también hubo un recambio de autoridades dentro de la escuela de negocios. Así que, así como yo asumí la presidencia, bueno, me obligué a ser la dirección de la escuela que hoy está liderada por la contadora Silvina Nieto y la acompaña en la Secretaría Académica el licenciado Diego Pagliano. Dos super elementos que creo que van a darle varios empujones para adelante a la escuela y están trabajando en nuevas propuestas formativas. Recordá, Joaquín, que estamos finalizando ahora la cursada del diplomado en marketing y ventas que se había comenzado el año pasado y que por estas cuestiones sanitarias nos vimos obligados a llevarlo a la virtualidad. Bueno, esto nos ha abierto un gran abanico de posibilidades. Bien. También... Perdón, perdón, decí. No, y después quería aprovechar para invitarlos a un evento que se está dando desde Cámara Joven con un auspicio de la escuela pero bueno, está armado por la mesa de formación de la Cámara Joven que va a ser un webinario para el día 29 de julio a las 20 horas de maximización de ventas en época de pandemia. Ese lo va a dictar la consultora Karina Sagrela especialista en gestión comercial de empresas. Bien. El jueves pasado mañana a las 8 Miércoles 29 de julio. Pasado mañana sí, 8 de la noche miércoles 29 de julio. Pueden encontrar toda la información en las redes de la Cámara de Comercio es una actividad fuera de costo libre de costo así que cualquier interesado puede pedir información en las redes de Cámara Joven o en la Cámara de Comercio y solicitar el formulario para inscribirse. Sí, además maximización de ventas en épocas de pandemia hasta el título te lo dice, ¿no? Que mejor que salir adelante de esta situación, ¿no? Por supuesto. Como te decía al principio creo que el secreto quizá está en poder ver las oportunidades donde otros solo ven problemas. Bien. Buenísimo. Bueno, Gerardo, gracias por el contacto. Un abrazo, éxitos, cualquier novedad estamos en comunicación. Estamos en contacto. Muchas gracias y buena tarde para Laura y para... Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gerardo Garino pasaba. Presidente flamante, por cierto, de la Cámara Joven de San Rafael. Gracias.